Hola, soy Edwin Mejía para ESP Cells con Envy Stone Care. Nuestra compañía se especializa en restaurar piedras naturales como mármol y granito. Muy constantemente nos encontramos con cocinas, baños y pisos dañados debido al uso de productos de limpieza con alto contenido ácido, cloro o productos muy abrasivos. En ESP Cells recomendamos y respaldamos la marca Envy Stone pues es una de las marcas más reconocidas mundialmente por la habilidad de proveer soluciones a cada problema en piedras naturales para dueños de casa, personal de limpieza, restauradores profesionales. Por ejemplo, la línea de limpieza de duchas y baños. Nosotros recomendamos Envy 3, el único limpiador de residuos de jabón seguro y eficiente en el mercado. Envy 9 es uno de los potentes limpiadores de mojo o hongos causados por humedad para las manchas en el piso de duchas. El potente Easy Scrub es la mejor solución para cualquier otra mancha anesia. Recomendamos Easy Oxy, pues es un limpiador neutro que puede ser utilizado en telas, vidrio y piedras naturales.